En este Consejo de Seguridad podemos tener unos resultados positivos. Lo primero es decirles que hay cuatro personas capturadas en el hostigamiento que se presentó en el corregimiento de Robles y eso se está trabajando con la Fiscalía para su judicialización y sabemos que va a dar unos buenos resultados frente a esta situación. Lo segundo es decirles que hoy tenemos con el apoyo de la Gobernación una recompensa de 50 millones de pesos para poder capturar a la persona que hizo este atentado en el casco urbano, en la zona comercial de nuestro municipio. Ya está plenamente identificada gracias a los videos, a las imágenes del sector comercial, las cámaras que teníamos ahí. Y esa reacción oportuna nos ha permitido también tener el control del territorio y poderle decir a la comunidad que estén tranquilas, que nosotros estamos trabajando de manera articulada y decidida, que no vamos a escatimar esfuerzos en garantizar la seguridad de nuestro municipio. Y nuevamente elevar una voz al nivel nacional, al gobierno nacional, para que nos acompañe, para que desde el ministerio, los diferentes ministerios puedan acompañarnos en una intervención integral, que no solamente sea el fortalecimiento de los operativos militares, policiales, sino también la intervención integral que significa la inversión en nuestras comunidades, principalmente en la zona rural que han estado abandonadas por tantos años. Vamos a hacer operativos mixtos durante toda esta semana, durante este periodo también, para garantizar la seguridad y vamos a seguir trabajando articuladamente. Asimismo, anunció una recompensa de 50 millones de pesos para la captura del responsable del atentado en el casco urbano, ya plenamente identificado por las cámaras de seguridad del sector comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!